Está junto a nosotros el diputado nacional Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Ahí donde veíamos el incendio, en ese anexo es donde ustedes, los diputados nacionales, tienen oficinas. Tenemos las cuatro oficinas de los diputados del Frente de Izquierda y yo sufro el calor espantosamente. Ese equipo es de los años 80. Así que este país está que no puede garantizar ni el aire acondicionado de la Cámara del Diputado, Fraquelli. Espero que lo cambien después de este susto terrible. Seguro. Diputado, antes de hablar de la política nacional, hablemos de la política internacional que es el tema hoy en todos lados y la política internacional nos lleva a Venezuela. ¿Cómo viven ustedes esta situación que se dio? Esto es un autogolpe. El eje de gravitación del poder pasa más de lo que ya estaba a las Fuerzas Armadas. Lógicamente hay una suspensión de garantías constitucionales que está afectando al Parlamento dominado por la derecha pero el Partido Obrero cree que el peor perjudicado y el objetivo último de esta política de autogolpe de Maduro es el brutal ajuste que ya viene aplicando contra los trabajadores. El perjudicado mayor va a ser el trabajador venezolano porque es un gobierno que no deja de pagar hasta el último centavo de la deuda externa, no ha expropiado a la oligarquía, no ha desarrollado el país. Ha sido un nacionalismo fiscal petrolero que cuando cayeron los precios del petróleo se derrumbó todo el edificio asistencialista del chavismo. Yo creo que está mostrando los enormes límites del nacionalismo en América Latina y el Partido Obrero claramente no está con la derecha golpista tampoco con el autogolpe de Chávez. Creemos que una asamblea constituyente convocada a partir de un congreso de trabajadores que se ponga en pie la Venezuela de los trabajadores es la salida porque no creemos que esté ni por el lado de la derecha ni por el lado del autogolpe. Un poco una realidad que estamos viviendo en toda América Latina. ¿Cómo analizan, seguramente ya lo habrán hecho, el próximo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo la próxima semana? ¿Venimos también de una jornada de protesta por las dos CTA? Bueno, naturalmente vamos a adherir completamente al paro, eso está fuera de discusión. Pero nuestra valoración del tema es que es un paro para descomprimir, un paro de desahogo lo llamó uno de los triunviros de la CGT, Acuña, muy ligado a Luis Barrio Nuevo. Este triunvirato, recordemos, el 7 de marzo salió en fuga del palco cuando centenares de miles de gargantas de los trabajadores convocados le gritaban paro general, algo que ellos no querían convocar. Creo que no tienen voluntad de un plan de lucha para quebrar el ajuste, para quebrar los topes paritarios. El paro debió ser mucho antes para salir a apoyar la gran huelga docente. Tenemos un millón de educadores en conflicto, el gobierno está empecinado en atacar al docente como eje para recuperar una autoridad que ha perdido en todos los frentes porque le va mal en todas partes, le va mal a toda la gente, la economía está mal, se agravan los despidos, la inflación no para. Tenemos un 6% el primer trimestre y nos quieren decir que va a ser 17% todo el año, no se lo cree nadie. La pérdida de salarios y jubilaciones del año anterior es muy grave y eso debemos recuperarlo en paritaria. Por eso creemos que debe haber un paro nacional activo, un plan de lucha, y el día 6 vamos a movilizarnos como podamos. Ya hay una convocatoria del Sindicato Único del Neumático, a las 11 de la mañana en el obelisco, los que se puedan movilizar para expresar de manera activa que los trabajadores no queremos más este ajuste. Néstor, más allá del paro, ¿cómo se soluciona el tema docente? ¿Ustedes a distancia ven la posible solución? No, al revés. Creo que está entrando en un pantano gravísimo. Para todo el país, bueno, ha habido una manifestación y paro de más de 20.000 personas en Neuquén. Hay un paro de 120 horas en Santa Cruz, porque Alicia Kirchner ofreció un 3%. Es decir, nadie nos puede decir que el paro en Santa Cruz contra el 3% de Alicia Kirchner es destituyente del kirchnerismo. Acá hay una rebelión de fondo de la docencia. Ha habido manifestaciones de 200.000 personas convocadas por los docentes. No esta, sino me refiero a la del 22. Es decir, es una gran huelga. El gobierno debería atender el reclamo. Los recursos están en la nación. Yo he presentado un proyecto de ley de que el incentivo docente, que está a cargo del presupuesto nacional, se eleve a 5.000 pesos para resolver ya el conflicto. Porque el pedido de los docentes, con 15.000 pesos de básico en blanco, usted tiene cerrado el conflicto, Frakelli. Es decir, acá hay una cuestión de prioridades. El gobierno nacional no ha puesto como prioridad la educación al revés. Termina de desvincular al gobierno de la nación y dejarle el fardo a las provincias que están en general quebradas. Néstor, por último, ¿cómo se prepara el frente de izquierda de cara a las elecciones? Van a tener que empezar ya a buscar los candidatos, los candidatos que van recorriendo la Argentina. Sí, es una gran oportunidad y una gran responsabilidad para el frente de izquierda. Porque hay un gobierno que no va ni para atrás ni para adelante, que está descargando la crisis que dejó el kirchnerismo sobre las espaldas del contribuyente, con los tarifazos, con la caída del poder adquisitivo del salario, con esta crisis industrial. Mirá, febrero dio una caída del 6%. Entonces, la izquierda, fuertemente comprometida con toda la lucha que ha ocurrido en este marzo, un marzo de movilización, como no recuerdo en muchísimos años, tiene la responsabilidad, como partícipe de toda esa lucha, de elevar al plano político la representación de esa lucha de los trabajadores. Creo que únicamente lo puede hacer el frente de izquierda. Estamos proponiendo un congreso del movimiento obrero y la izquierda para desembarcar en la arena política, no sólo con una candidatura, que ya las tenemos, por supuesto tenemos destacadísimos compañeros que cumplen una función parlamentaria y otros que emergen del movimiento de los trabajadores y de la juventud, pero que la alternativa surja ofreciendo una salida a la mayoría trabajadora que no puede venir del volveremos del kirchnerismo, que acaban de dejar el país como lo dejaron y nos están prometiendo el volveremos para el 2019. Néstor Pitrola, diputado nacional del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, gracias por haber estado en la televisión pública. Al contrario, gracias a ustedes.